Volvió la guía de campo digital de las aves de Argentina. Una herramienta para identificar de forma fácil y en pocos pasos todas las aves de nuestro país. Paso 1. Clique en identificar especie. Paso 2. Filtra tu búsqueda por provincia, ambiente, tamaño del ave y muchas otras opciones. Paso 3. Reconocela entre los resultados de la búsqueda y listo, la identificaste. Paso 4. Accede a información detallada de cada especie, fotos, cantos y el mapa donde podés encontrarla. Fascinate con el mundo de las aves y sumate a conservarlas. Descargala gratis en Android y iOS.